¿Y se pueden apreciar? Muy buenas tardes, señorita. Cinco señoritas escondidas. Tengan la amabilidad de bajar, por favor. ¿Ya? Intentaron esconderse en la azotea del edificio, pero los fiscalizadores de Pueblo Libre ya tenían cubierto el lugar. ¡Pero no me graben! ¡Pero no me graben! ¡Pero no me graben! Estamos interviniendo, señorita, en este establecimiento. Yo voy a bajar, pero... Ya, si tiene nada que perder, señorita, baje. ¿Por qué se esconde? Los agentes de la Municipalidad de Pueblo Libre intervinieron un prostíbulo clandestino este sábado. El spa vital de masajes de la Cuara 5 de la Avenida de la Marina funcionaba sin licencia ni certificado de defensa civil, y mucho menos con los protocolos de sanidad para evitar la propagación del coronavirus. Hay condiciones insalubres para el mantenimiento de las sábanas, que es el material con el cual cubren los colchones y dan el servicio. Tenemos ahí el lavadero sucio y, bueno, acá también el almacenamiento de la ropa es muy adecuada, ¿no? Menos en época de pandemia debemos almacenar de esta manera. ¿Mire usted? De esa manera la ropa. Y aunque el administrador, José Alberto Timana Lozada, intentó engañar a los fiscalizadores municipales asegurando que se trataban de masajistas, estos ya tenían conocimiento que las mujeres agendaban citas vía WhatsApp y que éstas serán coordinadas vía telefónica con el spa. Ninguna tenía el examen médico que certifique su estado de salud de las pruebas de descarte de COVID-19. Al momento de la intervención, se observó personal femenino de dicho establecimiento, en un total de cinco señoritas, las cuales no contaban con ningún tipo de documentación, así como tampoco carnet sanitario, que les permita brindar un servicio al público en general, motivo por el cual se ha procedido a realizar la clausura temporal de dicho establecimiento. Los trabajadores ediles comprobaron que los ambientes del supuesto spa carecían de higiene, las alfombras estaban sucias y manchadas y todos los ambientes contaban con las lunas pintadas de negro. El local fue multado y clausurado.